hola piscis vamos con tu lectura vamos a ver qué te viene en los próximos siete o diez días tenemos la carta del rey de oros la carta del seis de copas la carta del diablo la luna el siete de bastos y la carta del sol de carta de corte tenemos este mago piscis tienes todas las herramientas en tus manos para este nuevo comienzo un nuevo comienzo donde puedes enfocarte en perseguir aquello que cobras sentido dentro de ti y has dejado ya atrás a cierta persona que que era muy lenta en su accionar que sólo miraba su comodidad en sus prioridades su bienestar una persona bastante disfrutada bastante materialista pueden ser de signo de tauro de signo de virgo o de capricornio o simplemente tener esa energía no de tierra de del disfrute de la estabilidad de no moverse de pensar que tiene más poder que nadie que puede conseguir aquello que quiera una persona con tintes casi narcisistas que sucede que puede ser que que esta persona que tú pensabas que se quedaba allá atrás regrese de nuevo regrese de nuevo con otra actitud donde quiere ofrecerte algo distinto algo más maduro alguien que ha estado viviendo en nostalgia el distanciamiento y es como ese querer ofrecerte algo más bonito es como demostrarte que quiere hacerte la vida más bonita tú de alguna manera te resistes a confiar en esta persona y crees que esta persona siempre ha sido muy manipuladora que siempre ha intentado ofrecerte lo que pensaba que en su momento tú le perdonarías y es como si le ofrezco aquello que yo creo que puedo ganarme esta persona conseguiré tenerla de nuevo disponible para mí te resistes a pensar que esta persona haya cambiado te resistes a pensar que esta persona pueda venir con una actitud distinta creo que que ya le viste mucho las características y creo que no confías en que esta persona pueda cambiar una persona que intenta atentar para para conseguir aquello que quiere y para que tú no termines de despegarte de la situación esta persona de alguna manera tiene miedo a perderte no está teniendo el control de la situación y se deja llevar por la intuición es como que no deja de pensar en ti no no entiende porque tiene este enganche afectivo contigo tú no eres capaz de percibir que esta persona realmente se ha obsesionado contigo pero es como una sensación de que esta persona nunca viene con con las ideas claras o nunca viene de frente siempre viene a medias manipulando la información no dejándote ver realmente lo que quiere y es como que esto no te va a gustar a ti va a provocar que te pongas un poco a la defensiva que sientas que si quiere algo contigo tiene que pelearlo tiene que esforzarse es como no no voy a volver a caer yo en este momento ya he aprendido y voy a estar a la defensiva no quiero volver a sentir que que te burlas de mí de alguna manera emocionalmente que te aprovechas de mí pero nos dicen que así todo se va a producir un encuentro un nuevo comienzo puede ser que que os veáis que haya un reencuentro donde os libre la alegría la felicidad el sol nos anuncia nuevos tiempos nos anuncia sobre todo alegría esta persona viene con la carta del mago dispuesta a ejecutar dispuesta a demostrarte que esta vez quiere implicarse pero ya te digo es una persona que da la sensación que tiene una doble cara no que cuando no te tiene quiere ir detrás pero cuando te tiene no lo valora entonces tú ahí vas a tener que ir controlando mucho los tiempos para observar de qué manera viene esta persona quiere venir con más madurez porque se ha dado cuenta de muchas cosas pero tienes que ir poco a poco para ver qué sucede pistis bueno espero que te ayude en la lectura nos vemos próximamente un gran abrazo de luz ¡Gracias!